Ese es mi ritmo, y mi melodía Cuando camino, y sale el aire de los estilos Y es que tu amor camina a mi lado Donde quiera estar conmigo En el baile En el baile En el baile En el baile Y tú mi ritmo sé No sé dónde entrarás Ese es mi teléfono Por tantas señalas Le deseo tanto No lo puedo gritar Porque siento la tensión Me cuesta respirar Aire Me respiro siempre En el aire Me está acotando a mí Ganas Cadas Cadas de gente Y la pieza que me abraza Me siento como prisa Solo espero que Me llamas de repente Me confrontaré Como la oficina Toda mente clara Y el cuerpo puro al paciente Es que la gente hay aquí Me cura siempre con ti ¡Suscríbete al canal!